Tango Negro Más tarde fueron saliendo en comparsas de carnaval Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandingas, congos y minas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chas, chas Mandingas, congos y minas repiten en el compás Los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chas, chas Borocoto, 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 chas, chas Borocoto, 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 chas, chas ¡Gracias!